¿Quiere realizar prácticas con nosotros? Buscamos una persona apasionada por las redes sociales que quiera colaborar en la creación y publicación de contenidos en redes y blogs. Buscamos buena gente y profesional, con ganas de aprender, con capacidad de trabajo en equipo, creativa y con cariño por los detalles. Vamos, ágil, entusiasta, íntegra y original, como nuestros valores. Ofrecemos una beca remunerada en horario de mañana en Madrid.